Rompiste el hielo Sonido de bíblica El abrimbo es chillo y la goza alba El abrimbo es fino de la pala El Papaloapan gozando, gozando, gozando Todos en el fin estamos cotorreando Cotorreando, cotorreando, cotorreando Y perreando Todos estamos cotorreando y perreando Y perreando En la treinta y tres En la treinta y tres En la treinta y tres En la 33, la esquina que te quita el estrés Con la mano arriba quiero verlos otra vez De izquierda, derecha, pa'arriba, pa'lante Vamos con la 33 que tiene mucho aguante Aguante, aguante, aguantero Vamos a la esquina a tirar un mañanero Quiero, quiero, un mañanero Ya quiero que vengan las fiestas de febrero Quiero, quiero, de febrero No somos un barrio, pelionero Quiero, 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 quiero En la 33 En la 33 3, 3, 3, 3, 3, 3 en la 33 3, 3, 3, 3, 3 en la 33 3, 3, 3, 3, 3, 3 ya tu sabes como es que mi barrio es la 33 alegre siempre a pesar del estrés siendo un bandon pero dejo un corazón ya tu sabes que te digo te lo dice el kick on En la 33, ya nos corró la poli y aquí estamos otra vez Fumando marihuana nos pulsamos el estrés Tranquilo y sin ir y ya tú sabes cómo es, ya tú sabes cómo es En la 33, 3, 3, 3, 3, 3, 3 En la 33, 3, 3, 3, 3, 3, 3 En la 33, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 En la 33, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Este lo está diciendo el flaco, el maniaco Y pregúntale a tu novia cómo la puso el bellaco Perreándolo en la esquina hasta te la puse en cuatro Y bien caliente me decía papi vamos pa' mi cuarto Cuarto, 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 cuarto Jame ese tranquilo que regreso el camiadorillo Jalando la puerta y los casquillos como en los noventa Cuando malandreaba el sillo Calma a tu gaba porque el chile va todo bien pasta Y la banda ya le dio chata Todos son demonios en la 33, todos son demonios en la 33, todos son demonios Llegó el bandón, armarla en esquina pa' tirarnos su bajón Vaya si volvimos de tirarnos su lindón Tirando de su tineo la pasamos bien cabrón, la pasamos bien cabrón Esto es la Bea 33 Ya tu te lo sabes Te lo dije ¡Gracias! 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 ¡Gracias!